... Muy buenas tardes, mi nombre es Rogelio Jaispuro y mi compañero Fernando Peña. Estamos aquí para llevar una cápsula de seguridad, más que nada para personas que van iniciando en lo que es las artes marciales. Esto es con el fin de agarrar algún tema de seguridad, que quieras tú hacer alguna defensa, que no sepa nada. Vamos a poner un ejemplo, tu distancia entre él y yo debe de ser un brazo. En caso de que él quiera avanzar hacia aquí algo, aquí tú detienes de golpes a la nariz, a la garganta, al estómago, a los bajos, a una patada, a la rodilla. En su momento eso te da un tiempo para que tú puedas correr o puedas ponerte asado de alguna manera. Muy bien, esta es alguna de las cápsulas de los que tenemos. Te invitamos a que practiques el arte marcial en Lima Lama. Estamos en el Club Uruguay de Uriacán, Sinaloa y en el Club Jaispuro de Mochis. Estás invitado. ¿Nombre a Rogelio Escudo? Fernando Peña. Peña.